Si existe una conducta que es importante eliminar de las relaciones humanas para que funcionen adecuadamente, es el chantaje. Permitir y promover el chantaje en nuestros hijos los hace inmaduros, manipuladores y responsables. Cuando hablo de chantaje, me refiero al chantaje emocional. El chantaje emocional es cuando una persona intensifica o exagera sus sentimientos de dolor o tristeza con el objetivo de que el otro se sienta responsable o culpable por lo que está viviendo el que chantajea y así responda por su necesidad o deseo. El chantaje emocional es una de las conductas más comunes en la relación padre-hijo. De hecho, muchas personas y sobre todo los niños chantajean de forma inconsciente. Para entender por qué es necesario conocer el origen del chantaje. Cuando un ser humano es bebé, no tiene la capacidad para comunicar con palabras lo que siente o necesita. Por lo tanto, el llanto y la expresión abierta de la tristeza es la única forma para que los padres o cuidadores respondan a las necesidades de ese bebé. Las mamás están biológicamente diseñadas para responder a la tristeza o llanto de un bebé. La respuesta instintiva es encontrar la manera de tranquilizarlo al identificar lo que necesita. Conforme el bebé va creciendo, empieza a entender el mundo que lo rodea. Si cada vez que él llora o expresa su sentimiento de tristeza abiertamente, alguien va y resuelve su necesidad. Muy pronto entiende que la manera de conseguir lo que quiere es a través de expresar su tristeza abiertamente. Con esto no quiero decir que si tienes un bebé pequeño, no atienda sus necesidades. Es indispensable para un sano desarrollo de un niño que los papás resolvamos sus necesidades durante sus primeros años de vida. Cerca de los dos años, el niño ya tiene muy claro el camino. Lloro, expreso intensamente mis sentimientos de tristeza y entonces consigo lo que deseo. Veamos ahora este video que muestra como un niño de aproximadamente dos años de edad ya tiene la capacidad de intensificar sus sentimientos de tristeza para tratar de conseguir lo que necesita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!